La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos. Soy el padre Elvin dos Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa el fuego, así será al final de los tiempos. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rellinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, el Señor sigue hablándonos en parábola y es importante que en este tiempo sigamos en oración y precaución. Y los discípulos tienen algunas cuestionantes como también las tenemos nosotros hoy. Quiero sacar algunos elementos para compartir en este evangelio. Primero aquí vemos que Dios es el que siembra el trigo. Dios siembra la semilla del trigo en cada uno de nosotros. Y siembra este trigo en la semilla de la palabra de Dios. Su palabra es sembrada en el corazón de cada uno de nosotros. Segundo lugar, vemos que Satanás siembra la cizaña. Vemos que la intención del mal es dañar el proyecto de Dios. Dañar las cosas buenas que el Señor ha sembrado en nosotros. Y lo hace de manera muy astuta. O sea, no se logra distinguir con mucha precisión lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Porque la intención del mal es pasar con apariencia de bondad. Para confundir. Para engañar. De ahí entonces la importancia del discernimiento. Para aprender a discernir lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Por tanto, Dios siembra el trigo. Satanás, para tergiversar el plan de Dios, siembra la cizaña. El tercer punto está el campo. El campo, o sea, es el terreno. Y ese terreno puede ser el mundo. Puede ser la iglesia. Puede ser la familia. El corazón de cada uno de nosotros donde es sembrado la semilla del trigo y donde es sembrado la cizaña. De ahí entonces que nosotros debemos ver eso que está sembrado en nosotros. Que hay de trigo, que hay de cizaña. Cuarto y último lugar, el Señor pues hoy también nos dice algo importante. Va a haber una evaluación final. Y en esa evaluación final se va a conocer. ¿Por qué? Por los frutos de cada uno de nosotros. Si en nuestra vida lo que hemos alimentado más es la cizaña, pues tendremos como resultado, como consecuencia, lamentablemente, la perdición. El infierno eterno. Pero si en nuestra vida, si en nuestro corazón hemos alimentado más el trigo, la semilla del trigo, tendremos como la recompensa de la vida eterna en el cielo. Hemos visto hoy cuatro puntos. Primero es Dios el que siembra el trigo. Satanás el que siembra la cizaña. El campo que somos, que es el mundo, la iglesia, la familia, el corazón de cada uno de nosotros y la evaluación final que se va a premiar de acorde a lo que hayamos alimentado en nuestra vida. Si alimentamos el trigo, la semilla del trigo, tendremos entonces como premio la vida eterna con Dios. Si hemos alimentado más la cizaña en nuestra vida, en nuestro corazón, lamentablemente vamos a tener el infierno, la condenación. Así que ojalá que en el día de hoy el Señor nos dé la gracia de aprender a discernir lo que hay de trigo y lo que hay de cizaña. Y que tengamos la voluntad fortalecida por el Espíritu Santo para quitar, para permitir que Dios quite de nosotros toda cizaña y pueda crecer trigo que nos conduzca a la vida eterna. Amén. Señor, nos encomendamos durante tu presencia y pedimos que nos dé tu Espíritu Santo, Señor, para aprender a discernir qué hay de trigo y qué hay de cizaña. Y que el Espíritu Santo nos ayude a alimentar el trigo que Dios ha sembrado en el corazón de nosotros. Amén. Mis hermanos, quiero pedirles para que compartan con sus contactos este evangelio de bendición de salvación y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo que cuidaste sin dudar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar.